Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo García Sandoval y este es uno más de los videos de apoyo para el curso de Sistemática II, Bioinformática Filogenética de la Facultad de Ciencias de la UNAM, año 2020 de Nuestra Señora de la Pandemia en la Ciudad de México. Ya saben que si pueden, si gustan, pueden dejar comentarios o sugerencias en la sección de comentarios del video. Bueno, en la sesión anterior habíamos estado hablando acerca de las cadenas de Markov Monte Carlo, de este mecanismo de Metropolis Hastings para poder generar esta muestra. O sea, recordando de nuevo, nosotros no estimamos directamente la probabilidad posterior de un árbol, sino lo que hacemos es generar una muestra en donde los parámetros, en este caso la topología, que es nuestro parámetro de interés fundamental, aparece en función directa de su probabilidad posterior. Si aparece muchas veces es que la probabilidad posterior es alta, si aparece poquitas veces es que la probabilidad posterior es baja. Hablamos de cómo se genera esta muestra, este mecanismo para muestra en donde generamos esta R. Entonces, como habíamos comentado, la cadena lo que hace es generar estos valores de R y cuando tenemos el valor que a veces, cuando el valor con el árbol que se propone en este cociente de verosimilitud es mejor, entonces este valor de R siempre va a ser mayor a 1 y entonces siempre lo va a aceptar. Pero si es ligeramente subóptimo el árbol, entonces en el cociente de verosimilitud, si es un poquito subóptimo va a quedar como muy cerca de 9, va a quedar muy cerca de 1.9, 1.8 y es muy probable que lo acepte. Entonces se va a estar moviendo la cadena, porque el siguiente paso es muy probable que se encuentre un árbol que sea mejor y vuelva a regresar. Entonces de esta manera va a andar oscilando la cadena en esta zona y de cuando en cuando se propondrá uno que es muy malo y entonces es como si el Stormtrooper se tirara de cabeza desde el segundo piso del Tlahuiscalpan. Entonces el resultado es que tenemos esta distribución de valores, no hacemos un estimado puntual sino que generamos esta distribución y que tiene una serie de propiedades deseables en tanto podemos incorporar la incertidumbre en el estimado del parámetro, etc. No es más fácil de entender que la idea del soporte de Bootstrap y su relación con qué tan confiable es un resultado o no. Podemos identificar esta incertidumbre de una manera como más clara y más fácil de ver al comparar las topologías y decir esta es la de mayor probabilidad pero a lo mejor esa probabilidad es de .02 o algo así y de todo el universo de las probabilidades de las topologías no hay una que se lleve con certidumbre toda la probabilidad. Eso es muy frecuente que suceda en casos de la vida real como veremos más adelante en nuestra parte práctica. Entonces aquí básicamente tenemos que el concepto de la convergencia cuando nosotros tenemos en esta gráfica tenemos por acá el valor que tiene el estimado. En el caso de las topologías esto va a ser verosimilitud. En este caso debe ser algún otro parámetro que se está midiendo y aquí lo que tenemos en el eje de las X es el número de iteración. Entonces cuando empezamos los valores son muy malos en la cadena y vamos subiendo, subiendo, subiendo hasta que llegamos a esta zona de mayor probabilidad posterior y la cadena empieza a oscilar para generar una buena muestra y tener un buen mezclado, lo que técnicamente se llama un mezclado. Entonces aquí lo que tenemos en el vídeo es que cuando arrancan las cadenas están en, corresponde esta zona muy mala, no de probabilidad posterior y una vez que llega a la zona de, que convergen en la zona, debe ser un acoplamiento de metrópolis, que convergen en la zona de mayor probabilidad posterior empieza a muestrear muy fuertemente, muy densamente y se empieza a generar esta muestra y esta parte donde se genera lo que técnicamente denominamos como el mezclado. Como habíamos platicado en otra de las sesiones, un bayesiano en sentido estricto te diría que todo es parte de la muestra y todo lo tienes que incluir, pero en este árbol, en esta muestra, estos primeros árboles y estos primeros valores que corresponden a la primera parte de la cadena son valores muy subóptimos, son muy malos de cuando va arrancando. Entonces por lo general queremos no considerarlos, los descartamos. Esto es lo que técnicamente se llama el burning. Entonces el burning es ese pedazo, esa fracción que vamos a remover de nuestra muestra para nosotros hacer inferencias y hacer estudiar o hacer nuestra investigación con el resto de la muestra que corresponde a esta parte donde sí mezclo bien. Ahora bien, teóricamente un profesional en sentido estricto tendría primero que hacer esta trace plot, tendría que generar esta gráfica para poder decidir cuál es la fracción o el pedazo que hay que remover de la muestra para quedarte únicamente con la zona que corresponde a este mezclado óptimo. Entonces, pero en la vida real, en especial cuando hagamos nuestra práctica con Mr. Valles, lo que hace la mayoría de los programas es que tienen un valor por omisión. Mr. Valles tiene un valor del 25%, se remueve el primer 25% de la cadena y se queda con el último 75% de la cadena. Beast, Tracer y todos los otros programas que son más europeos tienen un valor por omisión como del 10%. Por lo general ese 10% es más o menos aceptable y suele corresponder a este pedacito. Mientras más corra la cadena, de todas maneras, esa fracción va a ser proporcionalmente menor y a lo mejor inclusive con 7-5% que removamos, pero hay que verificar primero la convergencia y el mezclado. Entonces, de nuevo se tiene que ver de esta manera. Convergencia y mezclado entre una MC3 y una MC2 y una MC Hammer. Una MC3, la MC3 teóricamente tendría que converger más rápido y a lo mejor generar el mezclado también de manera más rápida. Teóricamente eso, por eso es por lo que la queremos, aunque puede, de nuevo, puede generar posiblemente un poco de autocorrelación que no es deseable en nuestra muestra, pero por eso verificamos también la autocorrelación. Entonces esto se debe de ver como una vista cenital de mi perrita Tina para que nosotros estemos conscientes de no ser un gusano peludo o un perrito peludo. ¿Cómo saber si la distribución es eficiente? Bueno, necesitamos hacer estas trace plots. Las trace plots son esas gráficas en donde nosotros podemos verificar la convergencia en el muestreo del parámetro y el mezclado correcto. Entonces, habíamos visto qué pasa si algo sale mal, si la muestra no se genera adecuadamente, entonces aquí tenemos un ejemplo en el que la cadena está aceptando prácticamente todos los valores y a pesar de que sí va avanzando y sí se va moviendo, va demasiado lento, ¿no? Va a necesitar demasiadas generaciones para poder llegar al punto donde converja y mucho menos que haga un mezclado eficiente. El ejemplo contrario, si prácticamente no acepta, si es demasiado exclusiva, van a haber momentos en los que la cadena llega a una zona y de ahí no se mueva porque no quiere aceptar nada más y entonces los brincos van a ser demasiado abruptos y no va a haber ni una convergencia ni un mezclado eficiente, ¿no? Entonces cuando las cosas se ven muy mal, o sea, cuando prácticamente la cadena no acepta nada o cuando acepta prácticamente todo es que vamos a tener esos problemas y hay que verificarlos revisando la Trace Plot, ¿no? Idealmente lo que nosotros queremos es que las dos cadenas muestren en el mismo lugar, o sea, tener más de una cadena. Por eso es que cuando hacemos el análisis en Mr. Valles, lo pueden ver en el video que está en el canal, tenemos, a pesar de que utilizamos el acoplamiento de Metrópolis, ese acoplamiento de Metrópolis solamente toma una de las cadenas, sumamente genera una muestra utilizando las cuatro cadenas, tres calientes y una fría, pero necesitamos correr el análisis por duplicado, entonces en total vamos a tener seis cadenas calientes y dos frías, ten sets de tres y una, tres y una y dos análisis independientes y deseamos ver que estas cadenas muestren en el mismo lugar y que haya esta convergencia como lo pueden ver en el video que tenemos de Mr. Valles. Si nosotros hacemos ya no una Trace Plot, sino una Density Plot, o sea, muestreamos, aquí lo que estamos viendo, en esta acá, es el valor de un parámetro y aquí lo que estamos viendo es la densidad de frecuencia, qué tan frecuente es ese valor que se muestreó y qué tanto representa de esta muestra en la que se encuentra. Si las dos cadenas no muestrean en el mismo lugar, entonces lo que vamos a ver cuando hagamos la Density Plot es una cosa de este tipo, donde las cadenas se están muestreando en lugares diferentes y en realidad no logramos convergencia ni muestreo. Ahora bien, en esta gráfica lo que podemos ver es que no todos los parámetros que se muestren son de la topología, también se muestren parámetros asociados al modelo de sustitución de nucleótidos. Podemos utilizar las cadenas de Amarcón Montecarlo para generar muestras de cualquier tipo de cosa, de cualquier parámetro, donde quiera que haya una función de verosimilitud, podemos hacer una cadena de Amarcón Montecarlo y generar una muestra para encontrar cuál es el parámetro que tiene la mayor probabilidad posterior, el valor de mayor probabilidad posterior. En este caso esta gráfica lo que representa es la forma de la gama, aquí tenemos la frecuencia, esto es una Density Plot, bueno, hecha un poco como en barras, es una Density Plot donde tenemos que la media del 95% de la muestra es de 1.94, entonces de .194, 0.194, si esta va a ser muy 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 pegadita esa gama, ahí tenemos el 95% de la densidad de la probabilidad y estas colitas de acá son esos valores como más extremos, entonces aquí tenemos la frecuencia de los valores y aquí tenemos el valor per se, en las X tenemos el valor per se de la gama y aquí tenemos la frecuencia y toda esta masa de densidad de probabilidad es lo que nosotros, a partir de lo que nosotros hacemos nuestras inferencias. Entonces otra de las cosas que necesitamos tomar en cuenta es que las muestras no son necesariamente independientes cuando las va tomando, si tomara, como en algún momento lo habíamos comentado, si la cadena tomara todos los valores que se va encontrando, el valor inicial sería muy, el valor del paso 1 sería muy semejante al del paso 2 y este a su vez sería muy semejante al del paso 3 y habría una alta correlación entre las cadenas. Entonces como entre los valores que se van generando y esto no lo queremos, para poder evitar esa situación lo que nosotros tenemos que hacer es espaciar el muestreo, esto es tomar el valor 1 y a lo mejor no tomar ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5, a lo mejor tomar hasta el 10 y así sucesivamente tomando de cada uno, de cada cierta porción de pasos. Esto evitará que el valor, el primer valor que tomemos y el siguiente sean tan semejantes que haya una correlación entre ellos. De todas maneras, nosotros podemos hacer esta manera de cuantificar esa correlación y esa autocorrelación en la muestra, en los valores de la muestra y poder evaluar si el tamaño que generamos de muestra es aceptable o no. Entonces, aplicando esta fórmula que viene descrita en el Gelman, Andrews y Jennifer Hill, podemos nosotros encontrar o saber, conocer nosotros el tamaño efectivo de muestra que generamos o el effective sample size. Por omisión, digamos por convención, se asume que si el tamaño efectivo de muestra está en 0 y 100, es un muy mal tamaño de muestra, entre 100 y 200 es suficiente, por arriba de 200 es satisfactorio y a lo mejor por niveles de 1000 o 1500 ya es desperdicio del equipo de cómputo. Entonces, ¿qué es lo que puede afectar? ¿Por qué a veces podemos, a pesar de que se vea que tenemos como convergencia o mezclado o que no se vean tan mal, el tamaño de muestra a lo mejor no es satisfactorio? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Aumentar la longitud de la cadena, modificar la frecuencia de muestreo, más eficiente el mezclado, podemos modificar la temperatura de nuestras cadenas si utilizamos un mecanismo de acumplimiento de Metrópolis. Esos son mecanismos que podemos utilizar más frecuentemente. De algunas otras cosas hablaremos más adelante, pero por lo pronto, gracias y hasta la próxima.